Sí, efectivamente, en días pasados estuvimos haciendo una solicitud ante el Congreso por un crédito de 10 millones de pesos, en los cuales una de las cosas que estamos planteando ahí es la remodelación del Jardín Juárez, otra obra que viene siendo la remodelación de la esplanada, en la cual es un espacio público que utiliza mucho la gente, son dos espacios públicos que utiliza mucho la gente y desafortunadamente para estar ahí muy abandonada, que tiene un uso de 15 días al año, que nada más es la feria, y vamos a hacer una infraestructura que podemos nosotros continuar, seguir con la feria ahí mismo y que nosotros como municipio no tenemos acceso a espacios públicos porque no tenemos una ciudad de más de 50 mil habitantes. Por eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo la solicitud, porque nuestro ramo 33 no se puede utilizar en la cabecera porque eso nada más es para lo que viene siendo abatir el rezago social y la pobreza extrema y seríamos observados si utilizaríamos el ramo 33 que es para infraestructura de desarrollo en ese tipo de espacios públicos. Otra de las obras que nosotros estamos contemplando ahí es la terminación del boulevard del heroico y nuestro colegio militar que comprende el tramo donde está el panteón municipal. ¿De cuánto fue el préstamo que se solicitó al municipio? El préstamo como te decía es de 10 millones de pesos y pues es un crédito donde nuestro municipio tiene plenamente la capacidad de financiamiento en el cual nosotros con ese monto no rebasamos más del 13% de nuestro presupuesto y es un presupuesto que nosotros no sería agravoso para el municipio ni poder dejarle una deuda de mucha carga de deuda al siguiente municipio, a la siguiente administración.